Música Bendecida noche queridos hermanos de Radio Natividad Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Diciéndole a Nuestra Señora del Rosario de Fátima Que ruegue por nosotros Que recurrimos a ella Y al Castísimo San José Hoy en este miércoles dedicado a San José También le decimos Castísimo San José Ruega por nosotros Y después de haber coronado a Nuestra Reina del Cielo Porque no hice el Rosario en vivo Y les pido a todos disculpas Porque tenemos las líneas averiadas Y es difícil hacer el Santo Rosario Solamente una persona Entonces vamos a orar Les pido que me ayuden a orar Para que pronto sea restablecida la conexión Y podamos estar en sintonía Podamos estar más en sintonía Ustedes allí Desde casa Desde donde nos sintonizan Y nosotros desde aquí Vamos a pedirle a ese Dios de Israel Que nos ayude pronto a solucionar Este inconveniente con las líneas Para poder Seguir venerando a nuestra Reina del Cielo Y dándole todo el honor y la gloria A nuestro amado Jesús Por eso Continuamos Y Invitándolos A todos ustedes A entrar en el reino De esa Reina Celestial En el reino de la Divina Voluntad Ella Está tocando las puertas De nuestros corazones Para que nosotros lo abramos Y podamos Aquí Ofrecer Con premura materna Leyendo Y aprendiendo A vivir Del cielo Y no más De la tierra Ella nos dice Que Estas grandes lecciones Son Una fortuna espiritual Incluso La felicidad terrenal Y nos dice Que en él Encontramos La fuente De todos los bienes Nos dice Si somos débiles Adquiriremos La fuerza Si somos tentados Adquiriremos La victoria Si hemos caído En la culpa Encontraremos La mano Piadosa Y potente Que nos levantará Que si nos sentimos Afligidos Encontraremos El consuelo En cada una De estas lecciones Que si estamos fríos Que será El medio seguro Para Eferborizarnos Y que si hambrientos Gustáramos El alimento Exquisito De la divina Voluntad Por eso Los invito A todos Y a cada uno De ustedes Que me acompañen En cada lección Que es Ese alimento Espiritual Que nos deja Nuestra reina Del cielo Iniciando Entonces Con la oración A la reina Del cielo Para cada día Del mes de mayo Reina Inmaculada Celestial Madre mía Vengo Sobre tus Rodillas Maternas Para abandonarme Como tu querida Hija En tus brazos Para pedirte Con los suspiros Más ardientes En este mes De mayo Consagrado A ti La gracia Más grande Que me admitas A vivir En el reino De la divina Voluntad Mamá santa Tú Que eres La reina De este reino Admíteme Como hija Tuya A vivir en él A fin De que no Esté Más desierto Sino Poblado De tus hijos Por eso Soberana reina A ti Me confío A fin De que guíes Mis pasos En el reino Del querer Divino Y estrechada A tu mano Materna Y harás Todo mi ser Para que haga Vida Peregne En la divina Voluntad Tú me harás De mamá Y como a mi mamá Te entrego Mi voluntad Para que me la cambies Por la divina Voluntad Y así pueda Estar segura De no salir De su reino Por eso Te ruego Que me ilumines Para hacerme Comprender En cada lección En cada una De estas palabras De oro En cada una De estas letras Que significa Voluntad De Dios Décimo primer día La reina Del cielo En el reino De la divina Voluntad En sus primeros Años de vida Acá abajo Forma Un Áncora Un áncora Para hacer surgir En los corazones El día Suspirado De luz Y de alegría Heme aquí De nuevo Junto a tu cuna Mamita celestial Mi pequeño corazón Se siente fascinado Por tu belleza Y no se separa La vista De una belleza Tan rara Como es dulce Tu mirada El gesticular De tus manitas Me llama Para abrazarme Y estrecharme A tu corazón Ahogado De amor Mamita santa Dame Tus llamas A fin de que Queme mi voluntad Y así pueda Contentarte Viviendo Junto contigo De voluntad Divina Lección De la reina Del cielo Hija mía Si tú Supieras Como mi materno Corazoncito Se alegra Al verte Junto a mi Mi cuna Para escucharme Me siento Realmente Reina Y madre Porque teniéndote Cerca No soy Una madre Estéril Ni una reina Sin su pueblo Sino que Tengo a mi Querida hija Que me ama Tanto Y que quiere Que haga con ella El oficio De mamá Y de reina Por eso Tú eres La portadora De alegría A tu mamá Mucho más Que vienes A mi regazo Para que te enseñe A vivir En el reino De la divina Voluntad Tener una hija Tener una hija Que quiere vivir Junto conmigo En este reino Tan santo Es para tu mamá La gloria El honor La fiesta Más grande Por eso Ponme atención Hija mía Querida Y yo Continuaré Narrándote Las maravillas De mi nacimiento Mi cuna Estaba circundada Por ángeles Que hacían competencia Para cantarme Cánticos De cuna Como a su soberana Reina Y como estaba Dotada de razón Y de ciencia Infundida En mí Por mi creador Hice mi primer Deber de adorar Con mi inteligencia Y también Con mi vocecita De niña Balbuceante A la santísima Trinidad adorable Y fue tanto El ímpetu De mi amor Hacia una majestad Tan santa Que sintiéndome Languidecer Deliraba Porque quería Encontrarme Entre los brazos De la divinidad Para recibir Sus abrazos Y darle Los míos Entonces Los ángeles Para los cuales Mis deseos Eran órdenes Me tocaron Y llevándome Sobre sus alas Me condujeron A los brazos Amorosos De mi Padre celestial Oh Con cuánto amor Me esperaba Yo iba Del exilio Y los pequeños Momentos De separación Entre él Y yo Eran causa De nuevos Incendios De amor Eran dones Que me preparaba Para darme Y yo Encontraba Nuevos recursos Para pedir Para pedir Piedad Misericordia Para mis hijos Que viviendo En el exilio Estaban bajo Los azotes De la divina justicia Y llevada por el amor Les decía Trinidad adorable Una vena Una vena de amargura Descender Descender Al verbo eterno Sobre la tierra Y todo será acordado Yo no descenderé De tus rodillas paternas Si no me das El reescrito De gracia De modo Que pueda llevar A mis hijos La alegre nueva De su redención La divinidad Quedaba conmovida Por mis plegarias Y colmándome De nuevos ordones Me decía Regresa al exilio Y continúa Tus plegarias Extiende el reino De nuestra voluntad En todos tus actos Que a su tiempo Te contentaremos Pero no me decía Ni cuándo Ni dónde Habría de descender Por eso yo partía Del cielo Solo para cumplir La divina voluntad Esto para mí Era el sacrificio Más heroico Pero lo hacía De buena gana Para hacer Que ella sola Tuviese El pleno dominio Sobre mí Ahora escucha Hija mía Cuánto me costó Tu alma Hasta amargarme El inmenso océano De mis alegrías Y felicidad Cada vez que tú Haces tu voluntad Te vuelves Esclava Y sientes Tu infelicidad Y yo Como tu mamá Siento en mi corazón La infelicidad De mi hija Oh Cómo es doloroso Tener hijos infelices Por eso lo que más Por eso lo que más Te debe importar Es el hacer La divina voluntad Como yo Que llegaba Hasta alejarme Del cielo Para que mi voluntad No tuviera vida En mí Ahora hija mía Continúa Escuchándome El primer deber En todos tus actos Sea adorar A tu creador Conocerlo Y amarlo Esto te pone En el orden De la creación Y ven a reconocer A aquel Que te ha creado Este Es el deber Más santo De cada criatura Reconocer Su origen Ahora Tú debes Saber Que este Mi subir Y descender Al cielo Este rogar Formaba La aurora En torno A mí Que expandiéndose En todo el mundo Circundaban Los corazones De mis hijos Para hacer Que el alba Surgiera La aurora Para hacer Despuntar El esperado día El día sereno De la venida Del verbo divino A la tierra Mamita celestial Al verte Recién nacida Y darme Lecciones Tan santas Yo me siento Ractar Y comprendo Cuanto me amas Hasta volverte Infeliz Por causa mía Ah Mamá santa Tú Que tanto me amas Has descender En mi corazón La potencia El amor Las alegrías Que te inundan A fin de que Llena de ellas Mi voluntad No encuentre lugar Para vivir En mí Y libremente Seda El lugar Al dominio De la divina Voluntad Florecita Hoy para honrarme Hoy para honrarme Harás tres actos De adoración A tu creador Recitando Tres glorias Patri Para agradecerle Por cuantas veces Tuve la gracia De ser admitida A su presencia Mamá celestial Mamá celestial Haz surgir La aurora divina De la divina Voluntad En mi alma Y en las almas De todos los que nos están En estos momentos Siguiendo De toda esa audiencia De radio natividad Gracias Gracias mamita santa Gracias por estas lecciones De oro Por este alimento Espiritual Que nos permiten Dejar a un lado Nuestra voluntad Y acogernos A la voluntad De ese gran creador Amén Nuestra señora Del rosario De fátima Ruega Por nosotros Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco Enteramente a ti Y en prueba De mi filial afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Y ya que soy Toda tuya Oh madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como cosa Y posesión Tuya Amén Y danos Tu santa bendición Esa bendición Que sea En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar allí Siempre en sintonía De Jesús De José Y de María Gracias Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Nos quedamos Con la Santa Eucaristía Bendecida noche Para todos Del Espíritu Santo Gracias por ver el video.